Tuvimos 18 unidades detenidas. El sábado se suspendió debido al mal tiempo. Tuvimos que utilizar el operativo para cerrar viabilidades que suben el nivel del agua. Tuvimos 8 hechos de tránsito con 9 lesionados, con daños en materiales de 101 mil pesos. Los operativos están funcionando y la gente está actuando correctamente al manejar, ya no quiere bebidas embriagantes. Este operativo es positivo, esto ha hecho que bajen los índices de chidentes. Gracias por ver el video.